Y el día de hoy le damos la bienvenida a Micaela Cabañas, hija del jefe guerrillero Cabañas Barrientos, Lucio Cabañas Barrientos, quien fue una de las personas que ingresó a estas instalaciones y le agradecemos que nos acompañe el día de hoy, Micaela, en este espacio informativo. Sea usted bienvenida una vez más. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Pues estoy aquí a su llamado y queriendo que sepan acerca de esta visita que hicimos a ese lugar terrible para muchas personas. Micaela, me gustaría mucho, si usted nos lo permite, que nos diera las primeras impresiones, como lo haría un periodista, diríamos entre nosotros, la crónica del ingreso, lo que usted sintió. Usted era una bebé cuando estuvo ahí. Ahora regresa. Sí, claro, como yo muchas veces lo he manifestado en algunas ocasiones, cuando me preguntan acerca de mi estancia en ese lugar, que yo consideraba mi casa. Y de hecho, cuando entré con los familiares y buscábamos un lugar así como se recordaban, o sea, una estructura igual. Ustedes saben muy bien que ya pasaron casi 50 años y la verdad es que nosotros no estábamos preparados, a lo mejor psicológicamente, para ciertos, pues, espacios, ¿no? Buscamos de manera visual los lugares que se pudieran recordar y, pues, lo hallamos. Hallamos ese lugar que en aquel entonces, para nosotros, los niños que vivimos y que crecimos ahí durante la época de los 70, 70, básicamente del 74 al 76, fuera nuestra casa. Así lo manifestaba yo porque era un bebé y yo no conocía ningún otro entorno que no fuera ese. Les puedo decir que gracias a las instituciones, gracias a la Secretaría de Gobernación, que nos ayudaron muy especial al licenciado Encinas, a la CEAP, que nos apoyaron, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también hicieron posible toda esta logística para nosotros poder visitar ese lugar por segunda vez y, en lo muy personal, poder regresar a mi casa. Y es doloroso, ¿eh? Es doloroso decirlo y hasta pensarlo y es hasta horroroso. Pero a mí me dio alegría encontrar el lugar. Después me desató una serie de ideas y de sentimientos encontrados que me hicieron llegar hasta el hospital, pero de momento les puedo decir que es el primer paso del inicio de esa escritura, de esa conmemoración de la memoria histórica. Gracias al gobierno que hoy encabeza el licenciado Andrés Manuel y a las diferentes instituciones que han cooperado para que nosotros podamos lograr hoy pues ese paso tan importante para las víctimas. ¿Qué vio, Micaela? ¿Qué vio usted? ¿Pudo reconocer la celda o el lugar donde estuvo su madre y con ella usted? ¿Y qué vieron otros de los que entraron, otros de los que sobrevivieron y que encontraron lugares o vestigios o indicios de que allí estuvieron? ¿Qué hubo? ¿Qué emotividad? Pero para empezar me gustaría, yo sé que son muchas preguntas. ¿Vio usted, reconoció usted en la distancia el lugar o la celda, si es que entraron a esos lugares donde estuvo su madre? ¿Sí se reconocieron los lugares? Quiero que sepa que fue tan coincidente que se recordaran datos específicos. No puedo decir que fui yo porque yo era un bebé, no recuerdo mucho, pero de acuerdo a lo que contaba mi mamá y principalmente a la sobreviviente que era mayor en ese tiempo y que es la única que queda en sí, a una de mis tías, hermanas de mi papá y a una prima que era niña, pero que sí recuerda, ella hizo un croquis antes de entrar. Entonces nosotros íbamos buscando el lugar tal y como ella lo manifestó, lo encontramos y ya estando ahí, pues ellos me empezaron a contar la anécdota de cómo vivíamos ahí, de cómo nos desarrollábamos ahí y de quién llegaba y nos hacía un daño ahí. ¿Qué lugar era? ¿Qué lugar es y que encontró donde usted aprendió a caminar? En la prisión militar, indudablemente, esa famosa muralla de la que se hablaban los niños y jugaban, es la prisión militar. ¿Qué le dicen, Micaela, a usted, el hecho de haber entrado a ese lugar donde se torturó, donde se abusó, donde hubo todo tipo de abusos, en donde hubo muerte, sangre, desde donde se dirigió una guerra de exterminio contra pueblos, ¿qué le dice a usted 50 años después caminar ese mismo espacio en un momento como hoy? Pues es doloroso escuchar de viva voz de las personas sobrevivientes, de todas las atrocidades y de todo lo que tuvieron que pasar ahí, principalmente de toda la tortura psicológica, corporal, física. Fue difícil, yo les puedo decir que de manera muy sentimental para mí era importantísimo encontrar ese lugar, saber que yo había estado ahí y también sentir ese vacío, ¿no? De que mi mamá había sufrido tantas barbaridades dentro de, tanto que tuvo que salir, cuando salió de ahí, iba, llevaba algo en su vientre. Yo agradecí mucho a las personas que nos acompañaron, a los sobrevivientes, y de contar esa historia que para muchos es como borrada, pero esos lugares guardan vestigios de sangre, de sangre de gente inocente que no pidieron eso, que simple y sencillamente se apellidaban, vivían en el campo, trabajaban como cualquier campesino y que simple y sencillamente se las atravesaron a los militares en aquel entonces y decidieron que eran gavilleros, que eran personas de mal y les hicieron ese daño, los torturaron hasta la muerte y desaparecieron sus cuerpos. Y es doloroso porque vemos a sus familiares buscándolos todavía, a pesar de que pasaron ya, pues, 48 años. Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas, el fundador del Partido de los Pobres, usted fue una de las 61 personas que ingresaron al campo militar número uno. Bueno, usted conoce a sobrevivientes como que tenían una edad mayor que usted, usted era una bebé, de las personas que estuvieron presas ahí o fueron torturadas en el campo militar número uno, ¿a quién le recuerda y qué escuchó usted decir de parte de ellos ahora que han regresado precisamente a ese lugar? Esas personas, algunas, no todas, siguen vivas, pidiendo justicia, exigiendo también que el gobierno reconozca que fue el precursor de los delitos de lesa humanidad más grandes que se hayan existido en nuestro país. Pero de los que, ¿quiénes? Pues mis tíos, familiares míos, hermanos de mi papá, sobrinos de mi papá, tíos de mi papá, personas inocentes y personas de otros colectivos que no estoy autorizada a dar sus nombres, pero les puedo decir que eran víctimas y sobrevivientes. Hoy hubo una manifestación que nosotros decíamos hace un rato aquí mismo, comentábamos Álvaro y yo, pues justa siempre la rebeldía y el derecho a manifestarse de los pueblos siempre será justa. Pero hubo un momento ahí mismo, en el campo militar número uno, pues violento, de un grupo menor, más violento. ¿Qué le dice a usted eso, Micaela? Se lo tengo que preguntar, porque dos días antes había, ustedes ingresan al campo militar número uno. En las semanas anteriores se han detenido a altos rangos militares por el caso de los 43 de Ayotzinapa, y un grupo convierte una protesta, un grupo lo convierte pues en un zafarrancho. ¿Qué le dice a usted eso, Micaela? Yo les puedo decir nada más, referente a eso, una muy humilde opinión, que la gente, la población, estamos cansados de violaciones a derechos humanos contra la población civil, que la gente tiene ese derecho a manifestarse, que también tiene ese derecho a buscar la forma o a darse la oportunidad de manifestarse de la forma que ellos quieran. Yo soy muy respetuosa de eso, pero sí les puedo decir también que a estas alturas de la vida y que se estén liberando órdenes de aprehensión en contra de mandos militares que han dañado a la población civil, es un logro y eso quiere decir que hay mucha buena fe por parte de los gobernantes que actualmente nos dirigen nuestro país. Eso es todo lo que les puedo decir. Además de la visita al campo militar número uno, una visita histórica porque nadie había logrado ingresar a ese campo militar número uno después de pues la guerra sucia en la década de los 70 y en una, como parte de una investigación que realiza la Comisión de la Verdad y las víctimas y los sobrevivientes de ese periodo de 1965 a 1990. Pero no es el único lugar a donde van a, a donde van a ir, Micaela. Entiendo que van a visitar otras instalaciones militares en Guerrero, en Pie de la Cuesta, donde está también documentado que despegaban vuelos, los vuelos de la muerte desde donde arrojaban a disidentes al mar. ¿Van a ir ahí y van a ir a otras instalaciones militares? Claro que sí, estaremos muy pendientes porque ya iniciamos, iniciamos bien y tenemos hambre de justicia desde hace más de 50 años. Entonces, ya iniciamos, vamos bien, queremos hacerlo y ojalá y los tiempos nos den, ojalá y se pueda lograr más, que yo sé que sí porque hay todas, todas las las condiciones por parte de las autoridades y las víctimas también nos hemos comportado de la manera más respetuosa también, puesto que nos están aperturando y nos sentimos cobijados por las instituciones que nos acompañan. Yo sé que sí y sé también que se van a lograr hallazgos importantes y quizás inéditos. Sé que a lo mejor el tiempo ha borrado muchas huellas, pero tiene que haber algo, tenemos que encontrar algo y hay muchas personas que saben cosas y que ahora con esta apertura quizás se decidan hablar y podamos llegar a esa verdad histórica que podría sanar un poco nuestra existencia. Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas, le agradecemos que haya estado aquí en este espacio como siempre, se lo agradecemos que haya estado aquí en los periodistas. Muchísimas gracias, Micaela. Gracias, un abrazo a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Micaela. 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 Gracias.